hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones dándole gracias a dios un día más y aquí tengo estos ricos vistes de cabra que están aquí abajo de chuparse los dedos que tengo acá esto es papa rallada déjame poner así bueno déjame traer primero la cosa esa que es mi dedo que está allí para primero hacer unos frijolitos de lata unos frijolitos de lata que quiero hacer porque hoy estaré haciendo y ahora voy a esperar a que haya más personas mantequita de cerdo voy a estar haciendo estos ricos vistes que llevan más de dos horas adobado y les voy a decir con qué le eché un poquito de tomillo con romero la mitad de un pedazo de pimiento rojo en lasca cebolla ajo rallado y un poquito de orégano pimienta y un poquito de comino limón y un poquito de vinagre de vino ok por otra parte que es lo que tengo acá la papa que puede ser papa rostizada un rosti de papa pero relleno de queso ya ustedes lo van a ver porque ya estaba haciendo acá es bien grandecito espero que me salga bien rico porque yo a veces lo relleno de otra cosa y lo que tiene es la mitad de una cebolla grande o una cebolla mediana rallada un poquito de sal pimienta y ahora lo voy a poner un poquitico de orégano porque me gusta esa textura nada más esto no lleva huevo ni lleva nada para revolverla bien ahora ustedes lo van a ir viendo aquí en esto eche mantequita de cerdo saludos mi gente espero que haya algunas personas por ahí para todos un saludo un cordial saludo bendiciones que Dios los bendiga y ahorita cuando yo esté leyendo pues sabréis si hay personal o si hay personal porque estoy viendo que algo funciona esto es un poco de aceite bueno la tabla cariño esto es la oreja echa a andar el cagajón es la tabla ese a ver ya que si esto es unos frijolitos blancos de lava ay me hace falta que me traiga un tubito de concentrado de pasta quieres un tubo de pasta si para ponérselo aquí deja echarle aquí un poquito de aceite le eche un poquito de de mantequita de cerdo ahí para que se haga bien rico y sabroso como digo yo y deja encender aquí mi gente porque si no no ve esto estuvo de pasta no era más barato chica eh a 39 centavos ahora están a 90 bueno pero esto es vivo porque no es vivo era vamos a estarle echando un poquito de mira mira Dios ay Dios mío hoy tengo el tonto montado y las vuelvo y las vuelvo es que les voy a decir algo ahora les voy a enseñar la carnito que que rica está de una o dos cucharadas es que el tonto montado pero bien montado vamos a volver es que ese lo fregué es que ese lo fregué es que pico este es el sazoncito para no pegar ah espera que coja ese triple ese como es esa ese saborcito eh a ver encender aquí ahora lo voy a explicar el paquete eso es el sazoncito algo que es delito es que es el sazoncito ¿que es el sazoncito? Problemas gravísimos. Yo no se porque eso no se queda centralizado. No se, no se la verdad, no se. Normalmente es de que ya, suave y suave. Bueno, miren, también hice como especie de una chimichurri. Vamos a echar aquí, vamos a estar echando aquí un momentico los frijoles. Vamos a estar echando hoy. Un poquito de sal, a su gusto. ¿Dónde va el candelito y demás? Para allá atrás, pero bueno, me lo puedes poner por ahí donde quieras. Yo tengo que ordenar todo eso. Y vamos a dejar. Ya después casi, cuando esto esté, que es lo que he dado yo, le pongo un chorrito de vino seco porque me encanta la textura. Escuchen, espérense porque la verdad que no es fácil porque, miren, les quiero enseñar. Después de tener un parámetro, miren, qué color tiene ese chivito. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tandera, esto es de macarradísimo. El Frosty se hace por este, por este finito, no, por este, por este. Y ahora lo vamos a hacer para, a ver si me sale, como a mí me gusta, relleno con bastante queso. Esto es un chimichurrito que hice a mi forma. pero ustedes saben que aquí hay una gente que no come cebolla, yo puse mi cebollita para ligarlo, voy a echarle arriba el piste de él esto tiene tomate, tiene ajo, pero el ajo ralladito tipo pasta, tiene perejil y tiene un poquito de cilantro porque me encanta tiene pimiento verde que en este caso y pimiento rojo, en este caso yo cogí un jalapeño ok, es para que lo sepan, sal tiene limón, aceite de oliva y un poquito de vinagre, de vino que me encanta y pimienta entonces, vamos a saludar ay como hay gente, hola mi Elizabeth bella, mi Lucía, hermana como tú estás mi Lucita, mi Gladia hace rato que no te veo, espero que todo esté bien en el nombre de Dios hola mi Marita bella, como tú estás cosa linda, cocinando con Angie, hace rato como te veía a ver, mi Teresita Rodríguez, besote para ti mi Haide, gracias a lo propio, besito mi Selvin, como tú estás, besote para ti a ver, mi Mercy, cosa linda mi Mari hoy es el cumpleaños de mi nieta, el cumpleaños de Lunita a las seis y media estaremos haciendo otro directico porque voy a meter una foto con Lunita y eso para tenerla de recuerdo y demás y también que voy a llamar a mi nieta por el teléfono del viejo para que la vean y así yo hacerle el happy vuestro a ver, hola mierda, ¿cómo tú estás? mi Ibis bella nos extrañaste pero ayer, ayer entramos mi Ibis, pero más tarde cuando vine de Aysen, ¿ok? y ahora voy a estar haciendo un rostro rápido ahí para que ustedes vean y lo ves y mañana Chilindron de Chivito Chilindron de Chivo ah, ok, ok Martita, ¿cuándo puedes? ¿cuándo ves? bueno, gracias mi Teresita aquí tomándome las pastillas esas cada seis horas el ibuprofen ese de 600 y ya el dolor, ya muy poquito ya eh, tú sabes en la cama es cuando más a veces pero ya es muy, ya casi no, no, no lo tengo muy poquito gracias mi Teresita bella hola mi Luisito, ¿cómo tú estás? saludos mi gente, bendiciones que Dios los bendiga gracias mi Ibis cosita linda yo estoy aquí como siempre presente mi Angie ahí la cosita de Angie también mi mexicana mi Vivian bella, ¿cómo tú estás? pues Angie ponme ahí después ahora no porque estoy apareada después cuando te está embalzando me dice el nombre de tu niño para hacerle el happy birthday to you o a las seis y media que voy a estar en directo va a ser mejor ok, hola mi estar bella arriba hoy no, tengo una de macraday es que no vuelvo por el dolor pero no, pero ahí ya estoy ya mejorando aquí tengo champola yo le quito la semilla eh, con la cuchara lo pongo un platico de la semilla y le hago así por la parte de atrás de, de la semillita y se salen casi solitas no se pasa en mi trabajo ok para hacer una fecha champola ahora para ustedes eh, vamos a empezar acá bueno, ahí ya ustedes ven aquí tengo arroz de ayer que lo ligué con el beso vamos a estar poniendo la manteca de cerdo esto me hace falta tal vez o esto lo hago aquí esto lo voy a hacer aquí miren vamos a estar poniendo un poquito de mantequita de cerdo ¿cómo tú vas a hacer el champolón? eh, aquí mismo ¿ahí? o, o, déjame dejar raíz déjame dejar raíz ahí lo voy a hacer ¿quiere que la haga uno? no gracias mi amor pero yo la hago es usted muy amable yo la hago tú crees que tú tú te crees que tú te crees que aquí le vamos a estar echando que voy a hacerle poste este relleno, ¿no? eh, de esa rica ella se cree que era él no, pero coño es para que mi gente vea y digamos que yo viva solo ¿te van a hacer nada? no, porque eso no lleva al azúcar yo le pongo muy poquita leche condensada su de eso pero tú eh, la chirimoya es muy rica en minerales sobre todo para las personas que padecen de alergia no glomina baja muy rica en minerales ok eh, también para los dolores de hueso y demás viene fenomenal y muy rica en vitaminas voy por qué aquí miren, así no va a ver con ese poquitico así y le hacemos así todo alrededor de dormir o con acertico así, ¿eh? porque ahí le voy a estar echando y usted va a saber que es rico hay que tomar algún medicamento de vez en cuando no, yo no tomo medicamento yo para tomar medicamento mi Luis tiene que ser que esté con mucho dolor como tenía, ¿ok? a ver, espérate ah, y vamos a echar acá eh manteca de cerdo para hacer así pero muy poquito porque esto ya tiene aceite ya solo así cocina con Andy las 6 a las 6 de la tarde dices tú que te iba a hacer 6 y media a las 6 y media serán las 2 y media de la tarde en Miami así un poquito nada más porque estos ricos visteces como ustedes ven ahí esto sí, pero yo creo que hoy le ha dado las notificaciones un poco a la gente estos ricos visteces de cabrita o de cabra ya tienen ya también aceite ahí, ¿ok? es para crucer mira, hoy es cumpleaños de Angie de Angie no de la hija de la hija de Angie vamos a esperar ahí mi gente mi gente no sean tacaños mi gente mi gente compartan denle escriban cosas para yo poder responder mi gente no sean tacaños ustedes el fin de año lo está poniendo muy tacaño ustedes muy muy tacaño llegará el momento en que ustedes ni por aquí pasan ¿por qué? porque se aburren ¿por qué? porque Luisito estás en la autopista es que también es muy temprano para mi gente siempre siempre estado temprano recuerden que esto sigue el arrocito poco a poco recuerden que esto es los frijoles están hechos no necesitan mucho tiempo unos 10 minutos ahí ya y está listo ¿ok? y mañana nuestros nuestros más que listos nuestro chilling drone bien rico y sabroso a lo italiano ¿eh? a lo italiano mañana chilling drone a lo italiano ¿qué? ¿qué? la cosa esa de coger ¿está tenaza? sí no la veo ahí ¿no está allí? ¿dónde? ahí en los fregados no, no está aquí en ninguna parte no sé si está allá no, no ahí adentro no está yo lo que la pongo aquí aquí no está vamos a ir echando ahí está mirando ¿y está grande? no, esa no es de esto esto es para ensalada esto como yo te lo voy a ver vamos a ir echando los pecesitos en esto vamos a informar estos llevan como tres horas en adobo yo una vez comió y Gabrito de esto que le encantó y un pedacito de carne y esta es bioecológica esto es ecológico riquísimo queda sabrosón y por arriba le voy a estar echando este chimichurri a mi forma no hay chimichurri original yo lo hago a mi forma como siempre digo vamos a alzarlas acá un poquito en un estado en un estado acá para ver esa es una de esas sí ese de esas ¿de tú? de este ah también tiene una hojita de laurel o los frijoles ponlo ahí ya para ahorita echarle un chorrito voy a estarle echando el chorrito de dinosé con los frijoles ahora vamos a hacer esto yo tenía entendido vamos a dejar a que se dore un poquito por ahí que suelte todo su saludo mi angui y después de girarlo un poco para girarle a ti besitos bendiciones vamos a encender aquí Alicia bienvenida besitos los propios angui bellecitos bendiciones candela lo hiciste bueno sabinita si te encanta mi sabinita está ahí ya tú sabes cómo es tú vamos a ir poniendo vamos a revolver todo muy bien Lorente los propios bendiciones besitos deja de estarle echando un poquito de orégano que me encanta besito y vamos a estar revolviendo Claudia y esto no tiene nada más ok esto solo es la papa que se la vamos a estar poniendo acá miren Rosario Figuero así casi en frío que algo que tengo me traiga esto para acá hola Luis Rodríguez gracias Vivian no mi vida no 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 me veo obligado a hacer una tortilla con una cuchara sirve en castellano lo propio mi vida besito cuídate ok vamos a estarle haciendo así ni huevo ni nada los rinconeros saludos rinconeros besotes vamos a estarle poniendo cuídense por España rinconeros este le sirve ahí más o menos si más o menos para mirarlo porque ahí no hay disculpen Miquel yo no voy a comprar otro no voy a estar leyendo ahora porque he vivido a un problema no hay yo con un plato tapita chiquita no hay no resta no hay tú lo sabes yo con plato o eso mismo que queda bien porque yo no lo quiero plano como el verlo yo lo voy a hacer como tú haces eso si viento como a ti te la pesta viejo déjame gran fila no es la cosa que ven las cosas que ven las cosas que ven de leyendo a mi gente ninguno tiene ninguno tiene un periódico ahora le vamos a estar echando queso yo cogí el gouda este yo lo hago de diferente forma la verdad pero lo voy a hacer así con queso que queda muy muy rico o tan temprano en sonora así ve esto vamos a poner para acá puede estar con poquito de fuego le vamos a estar poniendo de nuevo me volviendo bien así besito puchi gracias por acordarte de mí hoy y vamos a poner ya este otro con la parte de arriba y a ustedes me dirán este rosti que rico que era yo no sé si ustedes lo han visto así de esta forma yo tengo varias formas de hacerlo claudia en uruguay son las 10 y 29 de la mañana 10 y 29 de la mañana miren vacilen eso para que después vean cómo es que queda esto es una semillita porque cuando yo rayo mi papa cuando yo rayo mi papa ay que se me toma esto candela no cariño baja eso cuando yo mi gente yo tengo que hacer algo yo para que no se queme la masa no se queme la masa no se queme la masa si sigue así esto es rapidísimo para desplazarlo ahora con un poquito de vino es que son muchas cosas la vez con bebida tú no eres música poeta y loca tú tienes que hacer más cosas y después la otra que ahora le hago así eso se desplaza y ve para que se vaya desplazando qué rico porque esto es lo que tiene el sabor y con el fuego alto dime tú que se quema esa ¿se quema así que no? no yo estoy en directo y yo si no estoy aquí con pantomima no 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 si se quema eso está loco miren yo creo que viste eso para cualquier lugar ponerme y lo como escondido qué rico lo voy a comer ahora que ya tengo hambre tienes que esperar a mí no me pongas nervioso si no vete para la sala a refrescar el cerebro no 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 y ahora voy a hacer la champura voy a estar leyendo a mi gente eso es lo que hace falta que lea a mi gente porque ahora no los puedo atender Sabina tiene razón esta cosa así de la orilla yaima 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 rodríguez cuídate en ir manejando bueno ahí lo están viendo pero verdad ok ya los frijoles están miren miren qué cosa más rica que es lo que vamos a hacer que le voy a estar poniendo si conduce no puede ir atendiendo nada vamos a estar poniendo por la orilla así así un poquito de aceite que me quesame piste ese bueno lo voy con ustedes para allá y seno con usted la de en España ya me quito este problema arriba jajaja jajaja mi vida te perdiste la papa mi vida la puedes ver después puedes traerme acá un pedacito de mantequilla por favor yo me estoy exportando bien mi gente ahí usted no ven, disculpe que no estoy, te marcar un plasifico de mantequilla te traigo la vaca y te voy a dar yo a ti yo quiero probar eso, ve la que sabe ya se acabó la aceite tengo que estar atendiendo esto ya se acabó la aceite Karen no había nada ahí, otra más que se yo pero no tiraba ahí un pedacillo de mantequilla con los protiles ya se bajan es súper rápido ahí lo ven echa la toma no, todas no echa la toma no coño oye que yo le sé a esto tú le sabes y tú le sabes echa de todo ¿quieres probar un pedacito? ¿de qué? de esto con pango o con arroz ¿con qué la pruebo? yo no puedo comer miren ¿con qué no puedo? dale que se me queme esta que no puedo estar atendiendo de tanto coño espérate se me pega esto espérate apago el fuego con eso no me están viendo tengo que que están en todo miren que cosa más rica esos esos visteces de cabra que ahora por arriba ya está el chumichurri con él ¿ok? déjame ver si esto no se me pegó porque cuando hago el rosti yo debo atender nada más que el rosti no puedo atender todo a la vez pero bueno ahora venga pa' mirarte se me pegó un poco mi cavo en la puta espérate 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 ahí este sartén no es para eso creo que es este de hierro chicos no 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 que va eso no es para eso si chico coño los otros tuyos son mejores que eso si 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 yo estoy seguro que en uno de los otros no se te pega si déjalo ahí que no se pega no que no puede ser y tiene que ser así lo quiero así o allí aquel no es bueno a ver echarle más aceite ahí eso de hierro se pega vamos a echarle aceite de nuevo esos aceites esos de hierro se pega no déjalo los ricos son nosotros los taffes no porque este yo he cocinado muy poquito en el coño por eso cocinado muy poquito yo voy a estar haciendo eso yo tenía que haberlo hecho allí y hacerlo así pero bueno ahí también ve ahí fuego bajo el problema es que cuando hago esto yo tengo que estar al tanto para echarle eso aceite como todo lo río ahí ahí pero ese tiene el fondo es hierro de sal por eso yo una otra semilla se me fue aquí de limoncillo no 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 que esto queda riquísimo déjalo ahí Ingi mi vida yo leo los comentarios ahora ustedes van a ver qué cosa más rica jennife bendiciones para todos ustedes no cmm déjalo ahí rico y sabroso sin apuro esto pongamos una sartén así chiquitica como ustedes lo ven unos 4 minutos por cada lado 4 minutos si es un poquito más grande unos 6 minutos aproximadamente porque esto es una papa que está rayada no me escucho un mito abierto yo llegué ahorita a mi vida entonces jennife bendiciones hola mi princesita mi jennife bella como tú estás cosa linda que es que no he tenido tiempo de esto cogió no he tenido tiempo de saludarte corazón mío vamos a hacer las trampolas a ver lee para acá lo quiero mi jennife bella mi marita sé dicen que si tú no sabes hacerlo que lo haga yo quítate él sabe tú tú no sabes no estás parado eso fue lo que me dijeron ahí ve leyendo no no puedo leer porque yo tengo otros pedacitos más que voy a cortar para hacer mi chilindron de chivo mañana no me digan a mí que esto no ha quedado rico esos vistes díganme díganme y ahora nada no voy a probar nada más ahora lo voy a poner en una fuente cuenish por ya claro que yo soy que le sea los sartenes yo soy el maestro de eso gracias a todas esas lindas y bellas personas que saludan a Lunita Lunita que me cumple 5 años y a mí la nieta exacto hoy cumple la nieta allá en los países del caribe qué linda te queda la pijama esa yo no voy a picarla esta pijama va a andar como que ya era mi gente querida fíjate que eso sabroso vamos a hacer vamos a hacer para champó la que tú conoces champolita bien rica sabroso por la tarde Jennifer mi Jennifer bella vamos a la de la tarde de aquí felicidades a Paula lo que estoy haciendo haría porque tengo que estar cortando gracias González es la mitad de un chivo la mitad de una cabra tú sabes he cortado pero poquitas cosas tengo que seguir cortando estuve lavando la corcha que ayer compré y demás y esas cosas tú sabes entonces estoy a tarea entonces los frijoles que sean estos que si recoge lo de ayer se pone dolor que no quiero tener tanto dolor nítidos dice que nos ven nítidos ¿cómo que nítidos? ¿a quién me ven nítidos ahí? mira a ver si por alguna casualidad limpia el el ojo a eso un momento voy a hacer que la grasa y la churro por aquí todo brilla aquí está todo que brilla gracias 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 a todas esas bellas personas que felicitan a Luna y a su nieta gracias de verdad que sí sí prueba ahí esas cositas niña ¿pero cómo va a meter la lengua? yo nunca he visto meter la lengua una cosa caliente no 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 eso no te gusta a ti que no te gusta que este le falta eso es eso es para que diga que va a ser y que pensaba que yo no puedo con él yo no puedo con él pero cual aquella no tengo más no tengo de sartén coño y seguro que era el vapor de la cocina porque aquí yo iba a llamar ahora mismo los bomberos porque esto estaba en llaman esto tiene que eso cantidad cuando usted la falta es puro que eso está bueno ya va a comparar todo eso con eso mira qué linda está quedando mi gente que sabrá y jennifer estaba aunque yo no estoy molestando estoy orientando estoy dirigiendo la orquesta porque por lo que veo zapamos la boca como el club no trabaja con el cloro nada porque estas papas finitas esto es un rosti es así así que dará la povería como me puede hacer papá esa para la movida en alemania porque esas son las mismas que las púfas no no gracias gracias merci gracias gracias merci por el una 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 tapa no me digas que pasa tampoco que tapa no no yo no tengo otra tapa para eso como es bueno voy a hacer esto por ya no una tapa chiquita chica tiene que estar frío vamos a hacer la champola que tengo yo aquí espérate no espérate yo voy a buscarla yo voy a buscarla voy a hacer la champola mi gente esto es una chirimoya completa se puede hacer de guanábana también ok tu me traiste la leche que me dijiste voy a estarle poniendo ahí un poco de leche condensada unas dos cucharadas bien rasas a dos y media voy a tener que ir a comprar leche porque de esta nada que queda esta yo creo y enteras de esa que tu utiliza para la niña ya 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 con esto hay niños ven para la integración vamos a dejarle eso no te va a convenir ni a ti ni a nadie espera vete 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 mi marisela bella mi elizabeth me estoy leyendo mi jennifer cosa linda estaba leyendo yo y eso no está mi claudia no se pasa el nombre del apellido de tu hijo así lo busco en instagram de tu hijo quién es claudia de la colombiana una mezcla de santa cansa me veis una pizquita de sal i el toque está riquísimo de mejor esto con otro punto de leche donde tú le diste eso de que jose el barbilla no lo hicimos nosotros no compramos lechón para fin de año excepto que tuviera bastante personal aquí pero si no es para votar un lechón no lechón no puedo no sé si viene jenny si viene jenny si compro una paleta o algo no se va a hacer cuando se reúnen todas las familias no se falta la familia puede reunirse en cuanto a la caída también pero estoy diciendo que coja los tuyos buenos pero estoy diciendo coge los tuyos buenos voy a probar que fue lo que quedó aquí en el lecho y a esto es lo que le llaman champú y a esto es lo que le llaman champú esa es la champú y esta es la champú de guanábana la he tomado yo la he tomado no la voy a tomar quien no ha tomado eso en cuba que rico está quedando esto ahora sí quien no ha tomado eso después cuando vea uno bueno tefal pero chiquitito así lo voy a comprar porque te tengo aunque tú dices coge lo que es el bueno mío tefal pero es así no puedo porque yo quiero que quede como una bola así siempre los hay hay uno que es bolito que puedes utilizarlo yo sé que está riquísimo así pruébalo no, 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 espérate no quiero seguir comiendo más nada porque no quiero llenarme vamos a entrar así entonces después me lleno esa ovarilla y te conozco tú me quieres llenar para después comerte atracarte tú sola bueno te estoy diciendo que está riquísimo no, 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 no y aquí adentro ahora cuando tú lo partas el queso ya se está derritiendo ese es el problema no, 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 no me llené no me llené con todas esas cosas viejas eso no me las comer si después de que yo lo único malo que esta sartén no tiene el como decirte antiaherente se dice o bueno como se diga antiaherente bueno voy a poner antiaherente niño ¿eh? esa cosa antiherente ¿cómo se llama? antiherente bueno yo no se decimos perfecto pero anti qué antibacterial será no, antiherente ni se que no se pega las cosas chico ah no, 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 espérate, espérate, espérate espérate, espérate, espérate los sarténes buenos no se pegan los sarténes buenos no se pegan los sarténes buenos como tefal no se pegan ah, eso seguro que es repelente repelente son los sarténes buenos parecidos a estos tefal que tengo yo antiaherente de ese de la pasta caliente antiaherente antiaherente o como se llame mira, mira antiaherente mire el queso, ¿eh? pero es lo que tú dices yo te voy a comprarme uno bueno, ahora nada más que lo vean gracias por darme la óptica tal vez me lo compres tú ah no, pues entonces esos sarténes están buenos no, no voy a comprarme unos chiquititos pero bueno tefal chiquito así ay hija, si esos sarténes la vida me dicen esos sarténes tú dices que lo iba a comprar yo si lo vas a comprar tú compro que pesa mierda pero si lo tengo que comprar yo ay hija que buenos son esos sarténes que buenos sarténes son los mejores sarténes que yo quiero vieron mi gente como dice vieron bueno ya estoy calentando ya esto ya los frijoles van para allá si sigue así va a calentar cada 10 minutos no, que voy a echar por arriba esto el chimichurri a los vistecidos también por arriba porque es insabroso y bien como chimichurri que es eso la cosita esta un poquito por arriba bueno mi gente los voy a leer voy a leer a ver cómo están ustedes mi glorita mi vida ve lo que me dice glorita que soy todo un cariño no le diga glorita verdad mi puchi pero no importa dice que soy todo un amor dice jose eres todo un amor en la cocina te lo dijo ella si ve ve puchiunguitiviere si vamos a estarle poniendo un poquito ahí lo están bien hay un poquito de en Canadá en Canadá son las 6 de la mañana hay que ver en qué parte de Canadá está porque Canadá tiene distintos horarios el agua quería poner la bola esa aquí y no sé si me quema están viendo voy a cerrar aquí para que no se enfríen que ya vamos a a coger y en Shaw maría y gonzález sí sí yo le sí no lo angoña me de dinero Yo te lo voy a buscar en toda Alemania, donde estés voy por él. Sí. Oh, Dailin Machín, cumpleaños el 25 de este mes. Bien, pues esperemos que el día de tu cumple estés aquí Machín, para poderte felicitar, para poderte homenajear. No está rico, pero esto adentro tiene queso puro. Está rico, pero como tiene cebolla no me agrada tanto, pero bueno. Cebolla. ¿El cliente dijo que esto tiene cebolla? Ajo, cebolla, ajo, algo tiene. Dijo, tú no sabes dónde estás parado. Ahora cuando tú comas eso y lo partas. No, eso no tiene problema porque yo puedo partir eso, me como el queso y otro otro sale el verido. Ya, voy a poner el roste aquí mi gente, ya para llevarlo para allá para la mesa. No mi Sabine, los de hierro no son tan buenos nada, mira. Sí, Sabine, son buenos, pero ¿qué pasa? Que esto es nuevo. Este dihielo. Es nuevo, coño, tengo que utilizarlo varias veces. Este dihielo, y se pegó más que la cleva que uno comienza para. Tengo que utilizarlo varias veces. Ya te lo dices, coño. Es que él no sabe nada de cocina. Tengo que utilizarlo más peces. Ustedes saben que es hierro, no? No, esa es. Mi cuchungue, Luisito, mi cuchungue me quiere, tranquilo. Mi cuchungue me quiere, me quiere fastidiar, me quiere joder, me quiere hacer polvo, me quiere hacer destorno. Ya eso está. A ver cómo está el queso. Bueno, mi gente, denme un día que voy llevando los platos para... Mira, ya lleva esto. El roste ahora lo voy a partir. Dice Smith. Dice Smith. Dice Smith. Miren. Que el error tuyo fue... ¿Cuál fue? No calentar el sartén de hierro primero. Estaba caliente. Dice Smith. Dice Smith. Y ya está. La otra lo hago así caliente. Pero normalmente no se debe poner muy muy caliente para... Pero bueno, puede ser que sí, puede ser que sí. mi vida el crío mío está certero sin compromiso pero él no tiene instagram que yo sepa yo lo voy a preguntar pero instagram aguacate aguacatico, no tiene instagram, lleve el aguacate encima de un primer no tiene instagram, ahora de ahí yo los atiendo ya, mejor ahora voy a calentar mucho más, estaba caliente pero lo voy a calentar aún mucho más el sartén, lleven el aguacate, el sartén sí, lo voy a calentar mucho mucho más a ver y tengo que seguir picando, aquí cuando usted termine Fede de un dolor de columna los frijoles mira yo voy a comer en esta misma canoa ok, para no ser peso, que voy con mi gente de allá vaya usted caminando el problema es que esa sarténcita está más loca, yo dije ahí me debe quedar durísimo pero bueno y tenemos que ponerle la lunita que yo, ok el chico pone la lunita, me voy a ver niño ese, el happy buster de mi hija no, 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 se va a luchar con esto, se lo pone para el año que viene y hoy, le va a volver loco como mi porque es lo que te pasa hay, hay, hay no sé si lo verán pero si hay nueva en Alemania no hay respeto a Madrid, una falta de respeto lo que hay en Alemania, a ver ese viejo esto con la papa vieja esa, ya! ay viejo, pero no te la cojas y no lees tanta mierda, a ver, no, ni llevar a las dos O'R que hay que ir, no, todo el mundo no es como tú, hay gente que le gusta la papa con cebollita, hay otros que no le gusten así, eso es una pasta que tiene un poquito, yo lo puedo comer, a él te abre el arroz y te dejes de pelear, oye, este hombre es más que pelear acá en el mundo, el secreto es que a él no le gusta la cebolla con un dos igual, pues no te preocupas, te vas a ir, coño la cebolla es para lo que te gusta, por lo que es malo nada, no me interesa ni lo que te guste, ni lo que no te guste, fíjate lo que te digo la cebolla macho me gusta, porque tú es X o yo ay Dios fíjate, la gente no, el macho lo que tú me digas un plato lo he traído señora claro te veo muy altera, no cocines mal ah, tú eres muy casualero, para que te entere tú eres muy casualero ya, no cocines mal no, no, yo no puedo comer oye, como pelea tú por todo, pues no te la comas chicos oye mira ahí como tiene queso, es suelito oye oye riquísimo mire oye oye ahora cómo está a ver tu traje a ti, tú no coes esto, tú no ibas a comer una calorita o está lindo a ver mi puchi, tírate, tírate mi puchi, valen 2 euros y pico, no me pucho mi puchi, la chirimoya, el mejor se entró en la mata, aquí en Alemania, a ver que más falta aquí, a lo que iba a traer yo, pero que cosa es mi gente, aquí está esto, aquí está el cuchillo para picar aguacate viejo ese, sabía yo, lo picamos con este colmo, no te alteres señora, que alteración, que es esto, tu crees que así yo puedo vivir feliz, con esa alteración, si tu tienes, dame acá el chiquito esto es como el de tu, el grande, tu puedes comer más aguacate, este es más grande, un frasco, espere, oye, ay, la gofa esa de él, la tabla, ven ahí, a lo que yo hago para ti, por eso te decía, yo me extraño algo, joder, mi gente, te perdono, mi coño, no la perdonen nada, ay, que estoy pensando en todo, que eso lo está haciendo ella, no la perdonen nada, no la perdonen, dejó la tabla ahí para ni saber de ustedes, no perdonen nada, a ver, vos para allá, hola mi Agustín, muy suave, que es esto, pelea, ay Agustín, yo creo que tu eres nuevo, creo que tienes que hablar aquí con mi gente, hola mi Viri, esto no es pelea Agustín, no la hagas caso Agustín, Agustín es nuevo, por eso piensa que esto es un canal de pelea, porque entró nuevo y estamos así, Agustín, tienes que hacer el videito nosotros para que entienda, la cosa, ah, por eso que piensa, esto no es una pelea, esto es una guerra, miren, aquí no es pelea, esto es guerra, no Agustín, esto que es locura, esto no es pelea Agustín, esto es guerra, esto es cocinando en directo, hago blog, hago mis recetas también que tengo allí, de todo un poco, cariño, gracias mi coche, lo voy a hacer para otra, la de hierro, dice mi coche que es que, la sonanda con tiempo ahí, tu sabes, ah, bueno, claro, pues entonces hay que darle candela, ah, porque normalmente no se debe pegar, pero como es nueva también, tu sabes, yo sé que las cosas nuevas no se pegan, lo sé, pero las cosas viejas esas ahí, el ruido de la cara de candela, y la cara de candela, y la cara de candela, y la cara de candela, halla hasta luego, no, no... si, si tu lo quieres, me tu lo quieres, mi inclusive le puede echar mentira como yo, y cosas así, tomarlo como agua común. Yo hoy me tomé ahí, ahora me he tomado un vaso ya, yo tengo un frío ahí que me queda un poco, y queda muy bueno, después voy a poner cómo purificar nuestro hígado, y también cómo limpiar, o hacer para que se nos vaya la grasa del hígado, hígado graso. Y si alguien quiere aprender cómo se limpia la cocina, vean que yo los voy a enseñar. Hace un chocillo que comé. ¡Hola, mi rinconero! Mi rinconero que viene en su canal, mi caridad, mi angli, creando con rosita, que ya le queda poquito para llegar a los mil suscriptores. Y mañana estaré haciendo chilindrón de chivo. ¿Como que no soy de gas? Soy puertorriqueño. ¡Ay, coño! ¿Es puertorriqueño? ¿Qué puertorriqueño? Casi, casi, casi. ¿Cómo la misa y marita? Casi que eres cubano, casi. Ay, mi daily, yo puedo hacer receta aquí, sí, cuando hago una ensalada te la digo, pero la gente no le meta nada de eso, yo voy a hablarla ya. Yo en mi canal tengo receta de ensalada, porque la he tenido que borrar, porque nadie la ha visto. ¿No le gusta? La gente no son diabláticos. ¿Diabláticos se dice? No hace rato yo hice una. La carne está arriba. Esta carne no tiene ni olor, ni olor. Nada, está riquísimo, porque es muy olor. Se va sola, mire. Es una divinidad, mire. ¡Hola, mi madre! Agustín, el cubano, está donde, donde, para donde pueda irse, menos en la isla. Trata de vivir, nada más que para comer. Para más nada, lo que sea para comer. Para comer y para llenar con la panza. El cubano sabe, no solo para comer, sino para comer con los aires. Que no estén contaminados. Porque el aire en Cuba está contaminado. Quiero comer ralabrinho así. Y ralabrinho. Mauri, que tú saludas si Mauricio no está ahí todo eso, te quiero Mauri, claro que está ahí. Por eso puede estar trabajando. ahí está mi cochunga defendiendo pero el juego ok y seguir con tus caprichos y tu forma de pelear se ve borroso pues ahí lo veo bien quien nos ve borroso ahí mi gente ya yo le limpié un poquito antes mi gente levante las manos el que me vea borroso mismo que la levante que yo lo sé que es muñoz no hay que levantar las manos de la mano gracias mi Jennifer bella mi princesita de Jennifer buen provecho tu sabes que yo jamás hacía años que no tomaba champola y chirimoya al cubano lunita cumple mi caridad nueve añitos y está divorciada no quería soltera está soltera mi marisa yo lo veo bien mi marisela se ve un poco borroso gracias mi marisela gracias mi marisela se ve borroso no entiendo déjame déjame pasarle un trapo no un trapo no tienes que pasarle algo que débil no el foco está limpio no sé por qué será mmm yo creo que es la calidad que tienes que ponerla en la calidad Javier ¿por qué? abajo puede ser que youtube lo tenga así ahora y después pone la calidad Javier porque pone ahora la calidad SD creo puede ser que sea eso mi gente como lo quieren ver yo fui acá para ver estamos muy feos para que nos vean en eso del programa para la otra voy a hacer eso que dice concha voy a curar el entiendes? y calentarlo y calentarlo de tu sal en que sartén yo hacía mi rosti antes que no me recuerdo que salían tan ricos así y relleno que lo rehenen una vez lo rehenen con esta sal y quedó muy rico por aquí no lo recuerdo 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 porque no se pegaba. Bueno, si quiera algo bueno, bueno, seguro que lo cocina hasta se ve bien. La chirimora, la verde, una verde, grande y el otro chiquitito, la fruta del... maracuyá, maracuyá, que ya la espremí, para después espremir la granada, para ahorita tomar por la tarde, con lunita y sentadita, para hacerle una foto, para hacer ese ruido natural. No, yo no voy a hacer pavo, porque voy a hacer una piernita de cordero, una piernita chiquitita, así, porque estamos solitos, y a quien tampoco le gusta el pavo. Dice mi puchuma que ya no quiere ver mi 4D. Ahora mi mojito, besito para ti. Puchi, como hay tecnología que no conozco, 4D puchi, candela. Y llevas casi 20 griles de jefe de cocina, no me jodas. ¿Y te gusta mi comidita, o qué? ¿No lo has probado, cariño? Es lo que puede ver, pero un día la puede probar, porque vive aquí, en roce hancho. Y no me puede ver, porque a esta hora es que empiezo a trabajar el cavo y siempre. ¿Pero donde tu cocina que está, la mayoría de los restaurantes están cerrados en Alemania? ¿O es para llevar? Exacto, mi mojito, el restaurante aún trabaja, está abierto. Aquí lo cerraron todos. Gracias mierda, fruta la pasión. Gracias mi Jennifer, cosa linda, mi princesita, que se que estas por ahí. Aquí es lo único restaurante que nos hierra, es este. Pues hay que hacerte Happy Birthday y el 27 es el de Jefe también. Ahí está mi Rosita, que ya le falta poquito, caballero, para llegar a los mil. Oye, Rosita, si tu supieras que uno, 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 como que se pone nerviosa, uno dice, ay, que llegan los mil, que llegan los mil, que llegan los mil, que llegan los mil. Gracias mi Rosita. Gracias mi Rosita. Mi gente, no piensen porque me ven colando los frijoles que no... Él lleva 33, yo llevo 22. Los frijoles después me los como por la noche. Ahora yo los pongo en el congelador y se hacen tabletitas. Y me los como a 6 kilos de duro frío. Hola, mi Vivian, te quiero. Ay, pobrecita, Mr. Cady debe estar, Cady. La perrita que nos enseñaron se le murió anoche. Hola. Tan linda que estaba. Ay, pobrecita. Dile a Cady que le mando espesa, mejorecita. Debe estar sufriendo con su perrita. Ella que estaba loca con la perrita que la puso en el video chat. No, no. Porque eso, una vuelta repentina, aunque no sabe. No, no sé. Mi caridad. Y a ti te falta mucho más porque tú eres más nueva. Pero siempre pon ahí que tú tienes tu canalito y demás, ¿ok? Que tú sabes que con menos lío. Igual que mi rosita. Que a mí le falta poquito ya. Ahí lo puso Jennifer. Creo que fue Jennifer no. Alguien ahí. Mi gente. Pongan ahí todos los canales. Mi madre fue la que lo puso creo. Gracias mi Lucita. Para que le compres un pollito a la niña. Qué lindo. Gracias mi Lucía. Gracias. Hola mamá. Mucho feliz. Sí, yo ayer se lo compré. Te voy a visitar ya. A sábado se lo compré a él. Gracias mi mamá. De este nove, oíste. Se me pasa. Se me pasa un poquito. . . . recuérdense mi gente de consumir mínimo un platanito diario mínimo esta carne está que no tiene gusto a cabrita que rico está se acabó también la dejé alobando 3 horas no es muy rico pero es un buen avalaje claro se trajo hoy muy temprano mire para mañana para el chilindrón de chivo de chivito el chilindrón ya tomaron un chito no, jamás eso es vistecito ahí a mi forma como me gusta a mi yo tomo varias formas a veces lo hago de una forma de otra que era lo que le iba a decir mañana porque como eso se demora la receta se demora un poquitico más pero un poquitico más en el adobo en el marinaje se le va a poner vino tinto vino tinto vino tinto con las especias que voy a decir mañana vino tinto algo sencillo y ahí y se deja mínimo cuatro a cinco mínimo cuatro a cinco horas o lo podéis poner por la noche y por la mañana solo eso así pero ahí no se va a cocinar eso es el marinado que va a tener solo con vino tinto su laurel pimienta, sal, etcétera y ahí se va a dejar y ya después empezaremos mañana a las dos porque como es eso para hacerlo ¿no? aunque es tierno no tenemos que no tengo que si es un chivo mío no tengo que pasar un poquito así por el agua y quitarle la espuma la edad después tú sabes digamos que el tiempo tenga mi edad que siempre llevo en la olla digamos no en la olla no se hace encatera con leña ahí tres tres horas mínimo o dos horas y pico para que se ablande y se desprende el hueso cuando es viejo ajá así como tú hay que darle mínimo ochenta años en prisión mismo si está ahí porque tú porque tú estás duro duro pero de duro de pellejo de viejo no es la asquicidez mi Jennifer ¿quién quiere café? él que me tiene que tomar ahora café voy a tener que hacer eso como me dice mi mi suscriptor bello que coja la sartén y que la haga así la caliente y caliente tú sabes porque qué lástima que no se me doró como yo pise mi rostro qué lástima que no se doró quedó rico pero no se me doró yo quería como es doradito y cuando lo partes así doradito tú ves el queso dentro tú sabes pero es que no entiendo eso espera porque es nueva es que nada más que cocine una sola vez en ella pero voy a hacer eso que dice que dice hola mi rosario si voy a tener que hacerlo si no comprar una nueva dime una nueva una sartecita dura ¿tú lo dices que hace falta en la joven? no que va ese suscriptor tuyo dice que hay que darle candel concierto cariño tienes tiempo para eso hola mi juancito besote para ti para él hoy por la tarde vamos a estar en directo con el cumpleaños luna vamos para la sala tengo que recoger bueno yo no voy a recoger nada porque no voy a mentir esto se va a quedar así me da igual el mundo si él no lo hace me da igual para que tú me tienes a mí no pero me va a sacar a ti en la sala para poner desactivo este de tu ídito y para que infle los rojos así que coge aire en Sonora ya es las 7 y 22 bueno os hagáis la cuenta las 6 y media de la tarde ahorita a ver tres tres solas y y que voy a a felicitar a mi nieta querida que cumple año hoy mi cumusita la quiero felicitar ahorita en directo para que ella esté activa allí le voy a llamar por el teléfono para que ustedes la conozcan también mi juancito nadie nosotros nada más antes en Aysena si iban bastante gente en el cumpleaños lunes porque yo hacía un cake grande pero era cada gente normalmente no era por mi chiquitita mi chiquitita le hacía su comidita de todo ahí le traían de regalos cositas alguna que otra ropita pero le daban a retar se las tengo ahí para allá para los perritos allá de Cuba y hacía ese día hacía también una caldoza hacía una caldoza bien rica sabrosa y y como es le hacía mi cake bien rico para que los comieran y bocadito pan con pasta de bocadito la buena tradición que está aquí en mi otro canal hoy es el directo de Mari hoy es de Mari's idea José para de comer que te estoy viendo morado ¿quién es? ¿quién es? mi rinconero mi general debe estar trabajando mi salida debe estar ocupadita porque yo lo sé a ver calienta el sartén no la quita de fuego voy a echar un poquito de aceite para el fuego otra vez a ver y para el fuego otra vez y para el fuego o sea pero no sé no tiene nada que ver que la deje ahí ahí porque es de hierro ¿eh? que es de aúme bastante ¿o qué? no tiene nada que ver ese que le eche un poquitico de aceite que la quita y que la vuelva a poner que la caliente bien que la vuelva a poner ¿lo hace bien? por el humo ese tema ¿a qué bien? no un poquitico dice pero que la deje ahí que caliente la sartén lo quitas del fuego le echas un poquito de aceite y la pones para el fuego ah la caliento primero la saco mira voy a hacerla así de fuego la saco no 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 un poquitico aceite tú no puedes calentar y después sacarla porque todo se enfría vuelvo a repetir a ver si tú quieres la caliente primero la saco no la parto eso de sacar ya no lo digo más hace la gente la saco la parto del fuego la parto no tú viste la saco del fuego la parto del fuego y le eche un poquitico aceite y la vuelvo a poner en el fuego para el fuego a tarde pero yo creo que no fue lo que tú dijiste y voy a no tú te callaste la boca y dijiste la saca y después cómo la vas a sacar si se fría tú sabes mucho que se fría y si se fría y si se fría y si se fría y si la saco pero se le pone aceite no metes así como tú la saco es que se fría si se saca se fría no porque él le mató un momentito y se le echa el aceite y déjame hacerte con lo pongo también a lo que tú quieres lo pongo el sartén no me lo pongo mira dice mi nieta que es café de palito en 10 minutos y vos que mi marita se me es si tú es la entera en 10 minutos estamos tomando café y a mí la nieta de Marti es preciosa sí eso sí es verdad ay mi guía hoy me está mandando a Yuri te quiero a Yuri y mis hojitas y mis samaday está rico esto tenía que haber comprado dos pero tú sabes cuánto vale una dos euros y pico dos cuarenta la cosita es de todas formas de todas formas los rojos se van a ir y se van a ir sus pibes tú no fuma yo no fuma tú no tomas yo no tomo pues si generito vamos a cogerlo para estas cositas son caramba vamos a ver una vida de años sin tomarla porque yo compré chirimoya no hace tanto pero me la comí así porque la vi madura que vienen de España pero ahora voy a comprar el rojo de España viene de España ahora voy a comprar y las aguas y champoritas que rico y sin una de esas tú te sientas miren ustedes se sienten con una cucharita la prendas así la partecita atrás y te leen y salen solo casi las semillitas no se pasa mi trabajo ahí hablando escuchando música ahí que rico queda hoy mi rojo va a ser el directo mi rinconero lo que va a hacer es que esta visualización bueno y también suscriptores pero ya ellos tienen tres mil y pico ya a ver si llegamos a cuatro mil rinconeros cuántos tienen ellos querían dicen que iban a hacer algo si llegaban no es que quieres toma échate tú y lo que son no lo voy a tomar yo échate 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 que te gusta que te gusta échate no no quiero más que ya come ya cuando vaya a comprar que no lo voy a comprar a ver hola mi lucior aquí hola Mati esa sartén son más de sazonar con el tiempo a ver es más hay que dar se pone mejor con el tiempo sazonar y sazonar la voy a poner a calabra toda la paz y sazones ve y después mientras más se use más fácil se pone de usar ve pues como el hierro pues la puede utilizar más no es verdad que es lo que me dice porque se cría esa postriga entonces se pone rica tú sabes por eso que dije coño no se me puso dos palitos eso chico y se me pegaba y decía pero como puede ser posible porque estaba humiendo ya en la sarténcita que nos han metido para que se achicharrara la papita por abajo y ya pero se me pegó yo ha sido un rosti más rico pero ahora no me recuerdo en qué sartén eres no te recuerda de cosa rica yo no sé si era la tefal medianita mía que hice la costa grande que ella rellena no te recuerda yo la voy a probar con mi tefal mediana que yo tengo ahí una medianita pero no quería ser un roquita grande dije mi esta chiquitica va relleno el queso de esta es rica es rica pero yo la friego con jabón, con detergente, porque ahí dijeron que con agua caliente que la friegue bien con una esponja y agua que le eche después a la cita, seis tipos de coco le he hecho yo. Y ahí el café está listo, dice mi Jennifer. Le ven muy buen tono. Muy buen tono. Ah, mi rinconero tiene 3.148 y él hubiera querido ver si llegaba a los 4.000 para hacer una fiestecita, caballero. Rincónero. Bienvenido a su herro cuando tú estás, cosa linda. Rincónero. Dime si hay aquí que quieres ir el primero, dale, café dice mi Jennifer. Ya, ya voy a hacer por aquí, espérenme en el segundo. Porque allí el... Qué lindo, dice este rinconero. Es que a la gente le da miedo entrar al rincón y eso que le puse lo usa el nuevo y asiento nuevo. Nada, no es que tengan miedo. Nada, que... A veces hay muchas personas, ni tiempo tienen, ni nada. Pero no, pues nada, nada, porque yo te veo de noche y gozo con usted. Sí. Yo gozo con usted. ¿Me acuerdas de lo que te digo? Mire, subí otro video de que veis luz. Yo muy particular. Yo gozo con usted. Yo. Es verdad. No, no tengo por qué mentir. Yo me río hasta solo con usted. Chiste, linda. Sí, es que dice... Normalmente eso, yo compré tres. Uno más grandecito, mediano y ese chiquitico. Y dicen que ya estaba curado, pero que... Que estaba curado. Se le había quitado la gripe y ya estaba curada. Pero... Como una curación, tú sabes, como que ya, tú sabes. Pero es verdad lo que tú dices, hay que curarlo más, porque nunca se ha cocinado en él. Tú sabes. Ya sabés que no va a querer. Después que la lava y eche el aceite vegetal. Exacto, yo le he hecho aceite de coco. Y yo lo he utilizado dos o tres veces y está, tú sabes, porque hay gente ahí, esto es mierda que coge rumbre, ¿no? El problema es que hay que echarle su aceitico. Yo lo empapó así bien, bien, toda la orillita, todo. Pero, yo pensé que mi rosti iba a quedar pelodoradito. Quedó rico, pero ese crujientico que yo quería que me quedara, no. No. Yo no sé, yo no estoy segura, pero yo creo que en ese lado yo cogí el tefal mío mediano. Yo lo he ido a lo rellené con esto, con... 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 Tazaco. Y le puse arriba. Pero ahí sí no se me pegó. Yo creo que fue el tefal. Yo voy a probar a ver, porque es que no me recuerdo, ¿no? No doy ni para adelante ni para atrás. Pero aquello sí me quedó rico. Y es que yo pensaba que en esa sartén de hierro lo iba a quedar. Yo dije, ahora queda crujientico rico y adentro. Cuando lo abres ese queso de retiro, pero... No, se me pegó. ¿Tú tienes esa sartén de hierro? Me encanta. Hola, mi Gladia, regresaste de nuevo. Hola, mi María Luz, ¿cómo tú estás? Ay, mi, vete, no me entraron hoy mis cubanas de allá. Ay, mi otra, ahora se me olvidó de aquí de Noruega. Mi Aneki, mi Nelly. No, pero lo voy a estar utilizando mal, lo vamos a ver ahí. Para hacer sazón y todo, lo voy a estar cogiendo para que se vaya curando poco a poco. Porque me hacía la ilusión que eso me quedara crujientico y no me quedó crujientico. Así que ahorita, a las seis y media, algo sabe. Me reventé hoy. De esto me tomó dos vasos, yo creo. Dos vasos ya, dos vasos y medio, creo. Qué rica está. Es esta que vale carita, sí, a ver. Pero voy a comprar más. Ahora cuando vaya, me compro dos o tres chirimoyas de esas. Ya, si tres chirimoyas, una carne, sí, a ver. Sí, ese, ese que yo, donde yo estaba haciendo la, el rosti de papa relleno de queso. Ese es de hierro. Pero lo dejé que se calentara bien que estaba hasta humiando y dije, ay, no voy a hacer cosas que se me, como que se me requeme demasiado y lo eché. Pero lo que le pasó fue que se me pegó. Pero es lo que me dice mi hielo y mi ponche. Que eso es que darle, contra más tiempo mejor a ver, para que después acríe como esa cosita ahí y no se me pegue. Porque yo creo que lo que buscaba era eso, porque yo he hecho el rosti muchas veces. Y lo que busco es eso, que me quede como crujientico ahí abajo, cocinarito y al mirar lo que se despegue y no sé qué pasó. Eso es lo que dicen ellos, tengo que darle más candela a eso. Mi Elizabeth, son buenísimos, a mí me encantan. Yo tengo tres, lo que es más grandecito es así. Así, Manuel, así. El otro así y ese chiquito, sí. Pero me encantan. Eso yo voy a tener que utilizar más eso ahí. Va a ser sazón, el sofrito y lo que venga. Ay, las tortillas. No, pero voy a meter una tortillona de esas que te va a quedar loco. Tú vas a ver, tú vas a ver. Tú vas a ver el tortillón ese que voy a meter ahí. Vaya, no es ese chiquito que es loco, que es mediano. ¿Tú quieres que ese sartén se te cure rápido? Sí, mi Lucita, Lucita, pero ya eso ya está hecho ya. Ya eso está curado así ya, porque es de aquí, es de Alemania y me lo traen dicho. Que ya lo curaron ya. ¿Tú quieres que se te cure rápido el sartén ese? ¿Eh? ¿Tú quieres que se te cura el rápido? No, ya mi enna y mi poche, ya me han dicho ya. No, pues. Que vaya cocinando más con él así que para... Si quieres que se cure rápido y llevo a los médicos para que le manden un... Ok, bien, rinconero. Espero que te suba donde sea unos cuantos más, cariño. A ver si aunque sea fin de año que hay gente de buen corazón y te ayudan ahí. No, tranquilo, tranquilo. Y yo aquí para mi Rosita que ya están acelerando los mil, con mi caridad también, cocinando con caridad creo que es, porque es que los nombres se me olvidan, caridad, recetas y más. Y también con mi Angie, cocina con Angie, que es, ¿qué nombre dijo la niña que es el cumpleaños de la niña de hoy? Hoy. ¿Cómo se llama la niña? Andy. Ah, es mi igualita. Ah, bueno, para hacerle el happy bote hoy a las seis y media también a la hija de Angie, que se llama Angie, que cumple añigo, pa, 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 pa hacer eso. Vamos a estar en directo, me voy a cambiar. Y vamos, mira, lo voy a poner, tú sabes, yo es que estoy en la casa, pero cuando tiramos un fotico con mi Luna primero y hacemos el directo después a las seis, nos tiramos un fotico. Y ahí, a ver si Luna se quiere poner la batita de ella. Luna se convierte, debemos hacer trabajo una pregunta. No, pero si no quiere, no la puedo, yo no quiero, yo, mi hija cumpleaños hoy, y yo no la voy a estar poniendo mal para que no esté feliz. Ella no se comienda. Si no quiere ponerse la batita, no se la cumple. Mira, ahí está. Y no se comienda. Mira, tiene que ir flotando ya los globos, mierda eso. No, no, yo voy a buscar el coloresor. No lo sabía. Mi gente. Para todas esas bellas personas que están quedando aquí para tomar un cabellito, porque no quiero aquí, lo estás preparado. Mi marita se lo que está, y mi Messi para el café. Por la salud de todos. Por la salud de todos. Bienestar de todos. Y la prosperidad de todos. Ah, ¿se le puede hacer de nuevo? Ah, lo tendré en cuenta, mi Lucita, mi amor, muchas gracias. José, disfruta tu cafecito, dice mi coche. Bueno, bueno. Oye, esto es matado, damos maquillaje violento ahorita. Pintarme a la gente colorado. ¿La chita está sonado? No, no, estoy mandado, es que no descalzo. Estoy mandado a... No descalzo, mi querida. No, y ahora tengo que seguir picando, ¿sí? No, tengo, porque esto es izquierdo. Ahora tengo que picar todo y guardarlo. ¿Quién es izquierdo? Voy a separar la carne de eso y la voy a dejar adobando ahí en ese marinado de vino tinto. Tiene que ser rico, o sea, lo son. ¿Ven a quien va a cocinar el chilindor mañana? Dámelo luego para ir a abajo con el compresor en el que la. Trata que no me lo rompas, que no tengo más. Y ya los traigo ya, como se abre. Ah, sí. Inflite. Ok. Os traigo el compresor para que lo traemos. No, que no se rompan. Debes tener cuidado que este compresor es fuerte. Mira que lindo para mi, ¿eh? ¿Dónde está la comida? Mira que lindo. Dicen happy birthday, ¿eh? Happy birthday. Happy birthday. Ay, qué bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como que no toque nada ahí abajo, que se pueda romperir no me guste, no me guste eh, eh, que me mira como esto, parece que un año viejo, ay no, que mira, parece que un año viejo, ay viejo, parece que un babero esto mira que esto es un año más eco o lo amarro que ya? no, no, no yo tengo hilo, chico, coño ay, este viejo me queda muy hilo ah, nada más que con una beca de cien años oye, tengo que picar la carne, tengo que ir picando y tú vas ordenando eso de mi hija no, que va, para picar eso que tú quieres ah, si, la chuleta, si va a ser chuleta yo tengo que poner de eso, y esto guindado, ok? y esto guindado, ok? así no, pero dice, tengo que ir más abajo no, vamos arriba no, que se le va el aire todo no, no se va el aire todo trata que no se le vaya, que soy de mi hija no se va el aire ahora voy ahora voy coliéndole en todo eso y el happy birthday ese a ver mira que lindo mi gente happy birthday ok? ponganse en los cinturones que los llevo para el médico conmigo mi marita cero vieja la vean aquí gracias mierda querida hasta yo brinqué pobrecita pelucita la asustaste ah no, claro, no es mal tú eres muy bruto yo te lo he dicho a ti y así quiere que te miren niña, dale gracias a Dios que esta vieja te mire a ti hasta ahora por el momento pues cuando me vayan te diré goodbye my love, goodbye ya yo te boté la otra que venga que te cocine y que te aguante ¿same viejo? estaba concentrada en la canción tuya muy hermoso, usted canta que es una belleza señora tu puedes vivir del canto no le digas eso porque me hago la idea que soy el master jackson si para ti para acá abre la trusa como ella me hace verlo la trusa el en cuba abre la trusa no, con esto no puedo, de verdad que no puedo primero me voy para acá me voy para allá de San Cristóbal no, para la Habana no se puede decir me voy para allá de San Cristóbal yo no sé para que amor lo sé ven a ver que me dicen ahí oye mi guardito el guardito de nuevo mi glorita bella de mi hortela de amor ¿cómo está? y esto después no se bota esto sirve para los tamales dale tú no, aprieta bien mire, te ya pronto terminaré por tomar los cafetitos niño, suelta esto es de un globito y un buchito vamos a tomar un leado ya porque se está enfriando a ver bien, me he batido para viñada Martí, me encanta verlo gracias mi glorita bella de mi amor ahorita vamos a estar en directo glorita a las seis y media y glorita no es la puchundi no, mi glorita bella y puchundi es glorita de hermida que es mi clarita que no me entraba y sabe que es cumpleaños de la unida no sé qué está haciendo mi clarita hoy la verdad la princesa y mi Jennifer ya se tomó su café y todo Martí, tú no necesitas maquillaje, tú eres linda de naturaleza lo necesitas, dice mi Luisito ay hijo, pero estoy matada dime la verdad hoy estoy de la grava es que no duermo chico porque lleva del dolor no duermo pero ya hoy estoy casi entera ya la puse en el pie ya no te digo además queda un poquito con comida en el pie espérame coger un airecito pues me vas a sacar la vida con estos globos menos mal que estoy entrenado para esto no, que tengo que ponerme hoy algo y parezco una ballena parezco billia ya que soy la abuela de la billia de billia a ballena ya esto que no me sirve nada el viejo mientras que toman esto oye, la comida esta, otro oye, me tiene loca me estoy a poner un pantalón y no me cierro estoy embarcada a este lo invento hoy para ponerme ahí como bien unida el ardido cuando van a poner más videos el ardido viejo dime oye, doy mis golpes oye, ya tengo esto que me hace ya 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 yo no sé cuánto es el globo niño, pero no puedes empujar que te conozco no, no puede ser tanto hay que algo que tengo a lo oído yo tengo que este mal a ver, me estoy dando un poco a ver mira, me hace tiii quita el que hay que ir a reclamar los globos estos son malos mira ahí, te dije niño, suave mira tengo esta mareo suave coño hombre, jaii shhh y después dice que no tiene espumón en los aire coño si vas a tener más me quedo loca este hombre, oye, un hombre vuelve loca fíjate un salitito no, no dale ahora flojito si los traes mira te parto la vida con la gente para los estere me parto y pierdo a ti todavía mi Yenife no, mi Yenife ve ya estamos soplando para ahorita ya ir para allá para las 6 y media de la tarde venir para hacer el directico ya para vestirme un poquito porque ahora tengo que ir a la cocina a trabajar a cortar para hacer el chilingrón de mañana y cortar la carnita cortar una piernita que voy a hacer el cordero también voy a hacer si haces que se falta mierda te lo juro mira para ahí que que es eso como sonó esa mierda a mi eso siempre de chiquitica me dio miedo ok siempre me dio miedo siempre y mis hermanos me hacían al lado mío con un clavito para que no me asustaran por eso estoy haciendo los nervios y casarme con un loco de estos más todavía bueno mi gente hasta aquí no voy a dejar mi gente querida lo quiero pero tengo que ir para hacer esto mira ahí lo voy a dejar mi bote tengo que ir picando mi carnita para regresarla tengo mucho trabajo todavía para después ahorita a las 6 y media mi gente querida voy a estar aquí no mi viviste eso me asusta chica hoy me van a dar todo el mes de un día si mi Jennifer linda ahorita a las 6 y media van a hacer las 4 en 2 horas Jennifer en 2 horas y en 2 horas y y 40 minutos vamos a estar ahí y para presentarles a mis nietecitas por videocamera desde Cuba y yo me voy a presentar mi gente me voy a presentar eso fue el pantalón que se le encogió a Machi no me escucho es que no pero para que no veas no paso de ahí de los 79 no paso que encogió gracias a dios hermano tengo que cuidarme tengo que que encogió el pantalón es que yo estoy gordita estoy gordita uy uy hola mi Yanny bella de mi amor llegaste tarde pero ahorita puedes entrar ya en directo a las 6 y media voy a estar en directo que mira tengo aquí ya los estos para el cumpleaños de mi luna para sentarme ahí y ponerle su velita a ver si se quiere vestir vamos a ver y estar ahí un ratito y también es el cumpleaños de mi niñecita Yasmín para celebrarle el Happy Wester y también es el cumpleaños de la hija de Angie de Angie para hacerle el Happy Wester ahora lo que estoy confundido ¡Ay Ami Urali! ahora no se como es el nombre y se me va a ir de que te moje si me tengo que bañar un poco y es el que me espera la tarde hay que me bañara ya bueno entonces mi gente lo voy a dejar porque hoy anduve con chivas tarde pero seguro así mismo ya necesito vea hoy anduve con chivas tengo que bañar un poco oh ok nos vemos al rato vamos a a ver si para llamar a mi nieta para decirle que esté ahí a las 6 a las 7 para yo llamarle a la serie Happy Wester y como es para yo hacer el fuaperighton para mañana hacer el chilindrón cubano el chilindrón de chivo a los cubanos en directo mañana ok mi gente así que no se lo pierda mi gente gracias a todos el día que sí mi Yerife hasta ahorita mi Yerecita me barrigo mi alaite quiero mi caridad mi cuchuqui mi rosita mi llanecita mi llanecita mi braia mi abatito mi abatito que Dios les conceda a todos lo que todo nos desea también que Dios les conceda a todos mi coche mi Edna todo mi clavi mi lucita mi maria bella mi amor que me ayuda mucho ahí mi Luisito quiero desearle y decirle que todas aquellas bellas personas que pasan por el canal que se suscriban a todos los que han entrado que le dan a la campanita gracias que los quiero bendiciones y lo mejor de esta vida y para aquellos que pasan que ni se suscriben ni le dan a la campana ni le dan a los bloques besitos esto me exploten te limpio que Dios cuidado que toque y arriba que los pinches si ok besitos cuídense y nos vemos ahorita si es que están chau si están desocupados si están desocupados ni se molesten no los quiero ver si están ocupados